Son todos los pasos para la pre-entrada de mañana, estamos viendo ya imágenes, todo lo que ha ocurrido precisamente con el ensayo de la morenada de la fraternidad Chasquis de la Ciudad del Alto, zona 16 de Julio. Allá vemos pues a la imagen misma de esta linda fraternidad como son las señoritas, quienes también el día de mañana estaban engalanando esta linda fraternidad, ya estarán mostrando la prenda, la ropa de la chola paseña, bueno pues con mucha actualidad además que también estaban luciendo colores muy llamativos. Exactamente, Chasquis también ya tiene su historia, tiene su trayectoria, tiene su compromiso con el folclore y la cultura desde hace muchísimo tiempo y en esta oportunidad mostrando su ensayo, ya decía Silda, además en el preámbulo precisamente de esta presentación, lo que significan los ensayos de cara precisamente a lo que es la pre-entrada que es mañana, Silda, a partir de las 8 o 9 de la mañana, escuchamos. Estamos en nuestro primer gran ensayo de la morena de Chasquis y bueno pues tú ves, estamos con la alegría de siempre y con mucha fe y de voz de la binecita del Carmen, ya van a ver lo que vamos a presentar el próximo 15 de Julio junto a nuestra fraternidad. Gracias a ver, perfecto, ahí la comandante Judith Gisbert, exactamente, decíamos, le comento Juan Carlos, ayer un tanto disminuidas la mayoría de las fraternidades debido a que en jueves la mayoría trabaja. Un día hábil, un día hábil, la pretensión digamos de todos era pues convocar a la mayor cantidad de fraternos para que se pueda ver también la coordinación en cuanto a los pasos y todo aquello. Bueno pues yo vi en el Salón Mil Esmeraldas, Chasquis a las 9 de la noche, 9 de la noche perdón, tenían todavía muy poca cantidad de fraternos. Lo mismo sucedió con Central 16 de Julio, Chacaltaya de igual forma, a las 7 y media solo la banda y bueno pues esperemos que el día de hoy la entrega de camisas, corbatas y las blusas, los calzados, todo aquello, pueda tener pues ya la concurrencia necesaria para que el día de mañana todos puedan estar predispuestos a compartir esto que va a ser la preentrada. Yo creo que lo de ayer jueves es comprensible, el día no habitual en realidad para algún tipo de festividades o en este caso de concentraciones y por supuesto eso ha restado gente, pero de todos modos, todos ellos y ya lo decía muy bien usted mismo Roger, que a partir del día nos imaginamos que el incremento de los fraternos ya para sacar la cola, las camisas... Pero Juan Carlos, el día de mañana ya sabremos que en cada fraternidad, ¿cuántos componentes habrá dentro de las damas y los caballeros? Sí, nosotros tenemos ese dato obviamente de forma precisa, pero sí nos damos cuenta la cantidad de componentes que tiene uno u otra fraternidad, ¿no es cierto? Por supuesto. Los preparativos están cada vez intensificándose mucho más porque bueno, se aproxima ya a la vuelta de la esquina, la entrada, mañana es la preentrada, seguramente todos están convocados, alguno, otro, habrá excepciones que no podrán participar, pero seguramente ya para la preentrada están predisponiéndose casi en un 99% de todos los fraternos. No pude yo informarme acerca de la parte logística, Roger, con relación mañana a la entrada, pero se fiebre la cantidad de policías, el despliegue de controles, ¿usted puede averiguar algo? Más o menos, sí, son 200 efectivos que van a estar ahí, efectivos de la alcaldía, para el control... ¿De la gente de Armería? Claro, exacto, para el control que no haya excesos, digamos, en cuanto al consumo de bebidas. Es uno que también haya orden en cuanto al tráfico se refiere. Ellos ya están totalmente convencidos de que esta preentrada se va a respetar la habitual, que es la avenida Juan Pablo II, al inicio del complejo Fabril, Altura UPEA. Sube por Alfonso Ugarte y además vamos a tener la oportunidad de estar viendo también todo lo que va a significar la parte de la atención de la policía, ¿no es cierto? Nos imaginamos también que una cantidad importante de efectivos de la policía estará también dando su apoyo, su control, en una festividad tan grande que viene, no solamente a más de 30.000, 40.000 danzantes para citar un número, sino también a una cantidad impresionante de espectadores. El comandante de tránsito, lógicamente, va a poner sus oficios y su trabajo para hacer los cortes de vía, regularizar el tráfico vial. El comandante de El Alto ya va a hacer el resguardo físico, ¿verdad? Entonces, con esas dos cosas, digamos, además, los guardias municipales de El Alto, entonces va a haber bastante control. Y también, Marco, importante las ambulancias, para cualquier eventualidad, ¿no es cierto? Yo recuerdo muy bien, en Gran Poder, tanto en la preentrada como en la entrada, también había un lugar, los niños que se extrañan, por cualquier situación, ¿no es cierto? Pero, y deberían, en realidad, centralizar todo esto, digamos, de los niños perdidos en el sector del palco, ¿verdad? Claro, sería interesante ese asunto. Para que la gente vaya... Ojalá que no haya pero, ¿no? Claro, y pedimos a la policía, ¿no?, que esté transitando el recorrido, ¿no? Exactamente, que vea, que controle... Sería un patrullaje. Me parece muy bien, y que no sea un espectador más, como ocurre. Como en el estadio. Sí. Ahí están los señores de la Junta de Pasantes encargados, en este caso, de esta gestión de nuestros queridos compadres de la Fraternidad Morenana Chasquis, que dentro de ellos están también algunos expasantes y parte de la directiva, fundadores también, quienes han querido retomar y no perder la línea de la continuidad en cuanto a presentaciones en esta festividad. Así que destacamos toda esta situación para que tomen muy en cuenta a los fraternos quienes no han sido informados, que en la pre-entrada también están invitados y están todos convocados hoy al Salón Mil Esmeraldas en la Avenida 16 de Julio. Silda, ¿usted sabe qué es? Aseguida vamos a buscar algo importante, para que nuestro equipo sepa. No, usted sabe. No, por eso, lo que tiene. Jorge Cruz. Elegancia y juventud. Ahí está la noticia de Chasquis. Ahí está, ahora sí. Esa es la pregunta. ¿Va quién es un Chasquis? ¿Va quién es un Chasquis? ¿Va quién es un Chasquis? Sí, la fraternidad. Es un Chasquis. Un integrante de la fraternidad. No, no, exactamente. Que va dejándome. Exactamente, eso es el que vamos a comentar posteriormente sobre eso.